Salud para ti, canalito, César, cuartilla, felicidades, vamos a hablar mientras tanto del tema noticia, la mojita morada. Salud para ti, canalito, César, cuartilla, felicidades, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Salud para ti, canalito, vamos a hablar, vamos a hablar. Salud para ti, canalito, vamos a hablar, 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 vamos a hablar Esa es loca, es el soltero Es una mojita por la fórmula Amparo las luces y deja de bailar La organización Ormiga Acá de llegar Los dos cadenas se vienen a reportar Apoyándote de corazón Los primeros cortes Amigos de Cumplemente Querétaro La organización Ormiga Suave Los niños Rosa Aculto El sol de México En un caidado Ya Ahí estamos al baile Padruci Alex Marazón y Saúl Es el sudo Erick El puerto de la Concepción Aculto Los despreciados El poder El oso candela El oso